Música Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Lo padre de este programa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta a como lo hacemos cuando vamos a la escuela. Una vez que te hayas lavado las manos, toma papel y lápiz para anotar y siéntate frente a la televisión. Hoy vamos a ver el tema de cómo enfrentar los problemas de la mejor manera. Para eso seleccionamos dos videos para ti. Al final de cada uno de los videos te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalo. Esperamos que hayas disfrutado el primer video. Ahora pon atención a las siguientes preguntas para que puedas responderlas. ¿Qué problema se presenta en este video? ¿Cómo resuelven el problema el oso y el alce? El conejo y el mapache obtienen otro resultado al resolver el problema. ¿Cuál? Música Esperamos que hayas disfrutado del segundo video. Ahora pon atención a las siguientes preguntas para que puedas responderlas. ¿Cómo se sintió cada uno de los personajes al final? Música ¿Qué es lo que el niño quería lograr? Música ¿Cuál fue su primera reacción ante el problema? Música ¿Cuál es el resultado final y por qué? Música Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Música Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o esquema. Y guárdalos en tu carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Música Muy bien. Esto fue Yo decido cómo enfrentar los problemas. Esperamos que te haya gustado. Y ahora vamos a ver el siguiente video. Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Mejía y en esta ocasión vamos a trabajar las pausas activas. En este tema vamos a utilizar lo que son moviendo los segmentos corporales. Vamos a empezar con la parte de la cabeza y el cuello. Es muy importante que entendamos que estos movimientos los vamos a hacer sentados. Principalmente nos va a servir para que el alumno, cuando esté trabajando una actividad dinámica en el salón, regresemos un poquito a la calma. Vamos a empezar con la explicación. En posición de sentado, con la espalda completamente erguida, vamos a mover la cabeza en rotación primero a la derecha un tiempo, regresa al centro, izquierda 3 y regresa al centro 4. Vamos a hacerlo en 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Segundo movimiento. Vamos a hacer la flexión del cuello hacia el frente. Tiempo 1, Tiempo 2, regresa al centro. Tiempo 3, hacia atrás. Y terminamos tiempo 4 a la posición inicial. Vamos a hacerlo en 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llevamos dos movimientos. Ahora vamos a hacer el movimiento de cuello lateral primero a la derecha, tratando de que la oreja toque el hombro. Número 2, regresa a posición inicial. Número 3, lado izquierdo. Y número 4, posición inicial. Vamos a hacerlo en 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, ya tenemos 3 movimientos. Ya que lo hicimos suavemente, podemos aumentar a 16 tiempos y podemos ir marcando el ritmo con el pie derecho, tocando el piso, al ritmo que nos marque el sonido con el pie. ¿Listos? Empezamos ya. Cambio. Muy bien, ya que tenemos este movimiento por último, porque es un movimiento un poquito complicado, podemos llegar a lastimar a nuestros alumnos, vamos a hacerlo en forma giratoria. Vamos a hacer un círculo empezando a la derecha, 4 tiempos, 1, 2, 3, y 4. Este movimiento es importante que lo hagamos lento. Ahora lo vamos a cambiar de dirección, vamos a la izquierda. Empezamos, 1, 2, 3, y 4. Bien, esta pausa activa nos va a servir para que el chico vuelva a la calma y vuelva a tomar la atención de las actividades que estaba realizando. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy vamos a ver formas de cómo presentar un trabajo artístico colectivo ante público. Para eso, seleccionamos tres videos para ti. Al final te haremos preguntas por video para que pienses un poco sobre lo que aprendiste. Disfrútalos. Capicúa. Capicúa. Arte al derecho y al revés. Capicúa. 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 ¡Gracias! ¿Te atreverías a hacer una exposición como la de Manu y Diego? ¡Adelante! ¿Qué nombre le darías a tu exposición? Los dos últimos videos, ¿qué ideas te generan para hacer tu exposición? ¿Qué objetos o materiales de reciclaje podrías usar? ¿Podría haber elementos del teatro en tu exposición? ¡Manos a la obra! En el libro de texto de educación artística de cuarto se explica el tema a partir de la página 38 para el trabajo plástico y en las páginas 36 y 37 se te propone un pequeño ejercicio teatral sencillo de hacer. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o esquema y guárdalos en tu carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien. Esto fue lo que vimos en cómo expone el resultado del trabajo artístico colectivo ante público. Esperamos que te haya gustado. Y no lo olvides. Si decides emprender un proyecto personal para crear un objeto artístico en tu casa o una obra de teatro, involucra a toda tu familia. Entre todos intercambien ideas para mejorar sus diseños y representaciones. Al final, celebremos unidos su éxito. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688 También puedes encontrar los libros de texto en la página www.http-librosdetexto.cep.gov.mx Nos vemos próximamente en Aprende en Casa. ¡Suscríbete al canal por downtime! Gracias por ver el video.